Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Edith Rábago y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles mitad de semana. Bienvenidos a la primera emisión de Correo al Punto, información local, estatal, nacional e internacional y todo lo relacionado con el tema de COVID-19 en el Estado, en el país y en el mundo entero. Vamos con las noticias. Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado en la zona centro de Salamanca. El hecho ocurrió la noche de este martes sobre la calle Avenida del Trabajo, entre la calle Albino García y Zaragoza. Según informes, los responsables fueron dos hombres que tras asesinarlo a balazos, huyeron del lugar. El cuerpo de un hombre maniatado fue localizado sobre la carretera federal Salamanca a Celaya. Al parecer lo mataron con un disparo por arma de fuego y al momento se encuentra en calidad de desconocido. El hallazgo fue reportado a las 7.45 de la mañana, cuando habitantes vieron el cuerpo tirado a la altura de la colonia Villa Salamanca 400. Con este suceso, suman 45 homicidios dolosos en el mes de abril en el municipio salmantino. A mes y medio de decretarse la suspensión de clases por la pandemia, la Secretaría de Educación de Guanajuato distribuyó más de 141.000 cuadernos de actividades de aprendizaje a alumnos de educación básica que no cuentan con internet o televisión en su hogar. A través de un comunicado, la CEG indicó que trabaja en la integración de material didáctico a emplearse durante mayo, el cual tendrá la misma dinámica de distribución. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que al reiniciar las actividades económicas se alentará la llegada de inversión extranjera en México. Sin embargo, dijo que es necesario ver el reinicio de actividades en Estados Unidos y Canadá porque hay cadenas de producción, pues ellos no pueden iniciar si no inician las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. El ex senador Javier Lozano, quien hace unas horas había sido nombrado como vocero especial de la Coparmex, manifestó que ve presión del gremio hacia su líder Gustavo de Hoyos. Acusó que su designación se hizo de una manera desasiada y por ello rechazó la propuesta de ser un vocero más. Quédese conectado con nosotros a través de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentra como Periódico Correo. También lo invito a escuchar nuestro podcast disponible a través de plataformas digitales para que lo escuche a cualquier hora del día. Nuestra página web lo está esperando para mantenerlo informado, periódicocorreo.com.mx. Y antes de despedirme, agradezco a todas las personas que nos escriben a través de redes sociales. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por elegirnos como su medio informativo. Tenemos una cita en unas horas más. Estaré aquí para compartirles las noticias.